¿Cómo estás viendo el programa desde fuera, antes de entrar? Pues lo veo con la misma intensidad de siempre y el mismo gallinero que evidentemente se pisan unos a otros yo creo que es un tema que además no tiene solución. Yo creo que ya el moderador debería tomar cartas en el asunto, ¿no? Así que, Josep, un puñetazo encima de la mesa. Está bien la intensidad, está bien la energía, lo que está bien es que se monten unas voces encima de otras porque al final no nos enteramos absolutamente nada. Porque tú llegas antes de siempre, unos minutitos antes de entrar y te sientas, reflexionas, lo ves. ¿Qué es lo que sueles pensar cuando estás aquí sentado? Pues cuando estoy aquí sentado, pues tengo mi momento de reflexión, tengo mi momento de comentario, tengo mi momento de queme porque a veces también me quemo con algunas cosas y luego tengo también algunas preguntas, ¿no? Y bueno, a veces también traigo incluso alguna noticia. O sea que tengo un poco de todo. Bueno, pues ahora vamos a ver, Jipi, ¿qué tal entro? Venga. Ahora.